Tienes cinco segundos para decirme cuál de las dos imágenes es la original. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿La has escrito en comentarios? Pues bueno, luego lo reviso. Pues mira, de las dos imágenes la original es la de arriba. Y he usado inteligencia artificial para desplazar a esta persona al otro extremo de la imagen. ¿Te gustaría saber cómo lo he hecho? Pues te doy la bienvenida al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes mover un objeto, un elemento o una persona en una foto en los nuevos Samsung Galaxy S24. Cabe destacar que en este vídeo es un Samsung Galaxy S24 Ultra, pero está en los tres modelos. Para S24, S24 Plus y para este también, por supuesto. Bien, lo primero que seguramente te preguntes es qué necesito para desplazar a un elemento de una imagen en un Samsung. Pues mira, vas a necesitar uno de los tres últimos teléfonos que ha salido de esta compañía, ya sea el S24, el Plus o este, que es el Ultra. ¿Vale? Y que tengas un servicio de suscripción con IA. No te preocupes que no tienes que hacer nada. Con la compra de estos dispositivos se te incluyen estas herramientas con IA. Lo que sí es cierto es que de momento van a ser gratuitas durante todo el 2024 y quizás la moneticen y sean de pago en el 2025, aunque Samsung no se ha pronunciado. Así que lo único que necesitas son esos dos requisitos. Que tengas uno de estos tres teléfonos y que tengan IA, que con la compra incluyen. Bien, ahora lo que vamos a hacer es localizar la aplicación de galería oficial de los Samsung. Sabremos cuál es la aplicación de galería oficial porque pone galería y es un icono con el fondo fucsia y una florecilla blanca. Entramos aquí dentro y ahora tendremos que seleccionar aquella imagen en la cual pues haya algún elemento que queramos mover. Aquí, ¿vale? Quiero mover a esta persona. ¿Cómo lo hago? Pues mira, si os fijáis en la parte inferior de la imagen aparecen una serie de elementos. Un corazón, un lápiz, una I. Pues tendremos que darle al lápiz. Le damos al lápiz y ahora nos aparecen unas nuevas herramientas de edición en las cuales pues tendremos que seleccionar aquí el icono de las tres estrellas que hace alusión a la inteligencia artificial de Samsung. Es el emblema, digamos. Entramos aquí y ahora lo que tendremos que es seleccionar aquellos elementos que queramos mover. Podemos hacerlo de dos maneras. O bien cogemos y trazamos una línea alrededor del elemento. Podemos coger a hacer así y como veis es una línea, ¿vale? Y ahora sí cogemos y desplazamos el elemento o podemos hacerlo de una manera más sencilla. Simplemente con el dedo dejamos pulsado el elemento que queramos mover. A ver, a ver si me sale. Ahora. Y una vez que tengamos lo que será el objeto o el elemento, lo desplazamos al lugar de la foto que queramos dejarlo y lo soltamos, ¿vale? Bien, como veis he cogido a esta persona, lo he puesto en el otro lado de la foto y ahora le voy a dar a generar con guía y me va a reconstruir toda la silueta que ha dejado en gris. Cabe destacar que a veces no se consigue el efecto deseado y hay que repetirlo alguna que otra vez más, pero normalmente a la primera suele salir. Vamos a probar suerte. Le daremos aquí a generar y a ver si nos rellena bien la imagen. Tarda alrededor de unos 5 o 10 segundos. Como podéis ver, me ha desplazado lo que sería a esta persona y si os fijáis aquí en lo que sea el árbol, me ha reconstruido el tronco del árbol y me ha puesto una serie de florecillas alrededor donde antes había la persona. Aquí podéis comparar el antes y el después. ¿Veis? Por último, para guardar una copia de seguridad le daremos a hecho y le daremos justo arriba a guardar como copia. Y listo. De esta manera tan sencilla, pues podremos mover cualquier tipo de elemento, objeto o persona en los nuevos Samsung Galaxy S24, S24 Plus o S24 Ultra. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si te ha gustado, dale un me gusta, comenta, comparte, no olvides suscribirte Poder del Android de Verde. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a ser de tu interés. Aquí te dejaré una lista de reproducción sobre trucos, consejos y demás del S24 Plus y Ultra. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. Hasta luego. Hasta luego.